¿Elegís las letras o seleccionás así muy particularmente? Sí, sí. ¿Sos meticuloso, digamos? Sí, soy meticuloso. Escucho primero la letra y me identifico también con ella, ¿no? Siente... Es cómodo, de alguna manera, ¿no? Poder expresar esas letras y poder cantar esas melodías tan hermosas. ¿Alguna de las que vamos a encontrar en los 11 temas? ¿Tenés ahí un anticipo para nuestra gente de acústicos? Este tema se llama Una señal, que también el disco va a llevar ese nombre. Sí. Una señal, ¿sí? Todo lo que busco es una mirada de ti Todo lo que busco es una señal Algo que me diga que es el momento de actuar Algo que me empuje a ti sin dudar Porque todo lo que quiero es solo una cosa de ti Es tu amor No busco otra cosa que despertar a tu lado Ver contigo el sol del amanecer Llenarte de ti, llenarte de besos si por cada uno te quiere Y volver a comenzar otra vez Porque todo lo que quiero es solo una cosa de ti Es tu amor Estoy decidido a perderme entre tus brazos A empeñar mi vida al solo roce de tus labios A perder en todo y ser esclavo de tu cuerpo A encontrar la clave para que esto sea eterno Estoy esperando una señal de tu mirada Y te juro que te bajaré el sol de cada mañana Estoy esperando a que me indiques el camino Solo una señal Tan solo una señal Yo te pido Todo lo que busco es una mirada de ti Solo te pido Solo te pido que enciendas la luz Dame un destello de tus ojitos de sol Y conocerás cual es mi intención Porque todo lo que quiero es solo una cosa de ti Es tu amor Estoy decidido a perderme entre tus brazos A empeñar mi vida al solo roce de tus labios A perder en todo y ser esclavo de tu cuerpo A encontrar la clave para que esto sea eterno Estoy esperando una señal Estoy esperando una señal de tu mirada Y te juro que te bajaré el sol de cada mañana Estoy esperando a que me indiques el camino Solo una señal Tan solo una señal Yo te pido Yo te pido Tan solo una señal Tan solo una señal Impresionante Muy bueno Muy bueno La verdad que Lo vamos a buscar No sé cuándo lo vas a estar presentando ¿El 18? El 18 de octubre, sí Qué bueno El 18 de octubre en el Auditorio Montoya Te quedaste con lo del encuentro Me quedé con el Auditorio Montoya Está bien Sí, es la imagen más impactante que tenés Es algo que hasta hoy en día lo... Auditorio del Montoya Del Montoya me decías Bueno, un lindo escenario para poder presentar un disco A beneficios, ¿no? Me decías Es a beneficios, sí De una escuela especial Pequeño Garno Bueno Que quedan en Salta, casi Colón Ahí frente al Dachery más o menos Frente, sí Frente al Dachery Y bueno Esta idea surgió, ¿no? Entre un grupo de gente Somos amigos De los que llevan Adelante Adelante Todo ese proyecto Y me pareció una muy buena oportunidad Para hacer algo, ¿no? Para aportar Desde la música Para poder ayudar Desde lo que sé hacer, ¿no? Está bueno, ¿no? Pensar en solidaridad Después te va a multiplicar por otro lado Así que tenelo por seguro Exactamente Bueno, nosotros también tenemos el mismo concepto acá En nuestros medios Estaba pensando que Arrancás con un proyecto Seguramente tenés muchos sueños Esto te puede abrir quizás a algunos caminos A algunos eventos A algunos lugares ¿Tenés un Facebook? ¿Un teléfono donde te puedan contactar? ¿Donde te estén viendo en este momento? Sí, mi Facebook es Julio Sarchetti Ajá Y bueno El teléfono es 154-68-2042 O al 37-21-71 Bueno, ahí Tenés un video también, ¿no? Tengo un video Creo que con eso vamos a ir Despidiéndonos también del bloque Sí, tengo un video clip Que fue también toda una experiencia Espectacular realmente Aprendes mucho Sí, nosotros todavía seguimos aprendiendo Con el tema de los videos Exactamente Así que, bueno Qué bueno que Espero que te hayas sentido cómodo No es el mismo escenario que el del anfiteatro Pero bueno Yo siempre miro tu programa Y siempre también soñé con estar acá, ¿no? Y poder Qué bueno Poder expresar lo mío en este programa Realmente es muy bueno Bueno, qué bueno Entonces, todo tuyo al final Y espero que te vaya bien Y mucho éxito, ¿sí? Muchas gracias No necesito ser así Si algo pasa Dímelo No eres la que yo conocí Esa que me enseñó a sentir A entregar el corazón Yo no me tratas como ayer Me he vuelto un extraño más Ayúdame a comprender Qué es lo que pasa Que esta vez Solo te largas a llorar Ya no te puedo ver así Me hace mal verte sufrir Y dime qué puedo hacer No sé Si te hice mal Te lastimé Ya no te puedo ver así Siento que aumenta este dolor Y más cuando pienso que tal vez Estás así Porque esta vez Se ha terminado El amor Ya no me tratas como ayer Me he vuelto un extraño más Ayúdame a comprender Qué es lo que pasa Que esta vez Solo te largas a llorar Ya no te puedo ver así Me hace mal verte sufrir Y dime qué puedo hacer No sé Si te hice mal Te lastimé Y ya no te puedo ver así Siento que aumenta este dolor Más cuando pienso que tal vez Estás así Porque esta vez Se ha terminado El amor Un gran abismo entre los dos Y nada Me dice que algo sucedió Me dice que algo sucedió Y dime mi amor Qué fue Qué pasó Porque ya no te puedo ver así Me hace mal verte sufrir Y dime qué puedo hacer Y dime qué puedo hacer No sé Si te hice mal Te lastimé Y ya no te puedo ver así Siento que aumenta este dolor Más cuando pienso que tal vez Estás así Porque esta vez Se ha terminado El amor остab yat Tiene Musica